Muy bien, muchísimas gracias a Beto que nos acompaña, no sé si todos conocen el trabajo, supongo que muchos de ustedes han visto sus caricaturas hace ya 15 años, vemos caricaturas de Beto, publican El Espectador, tres premios, Simón Bolívar de Periodismo Nacional, el hombre tiene muchos pergaminos y bien merecidos pues porque todos conocemos su trabajo, también Beto aparte de ser caricaturista es un bluesólogo, bien, a mí me encanta el blues y toca la armónica, bueno entonces como ven estamos con un hombre muy talentoso y pues otra es las facetas de Beto, es la de ser profesor entonces pues aquí disfrutaremos el cuento de Beto, Beto muchísimas gracias. Hola, ¿se oye bien ahí? Sí, sí, no, no, sí, bueno muy bien, Beatriz estaba hablando ahora de radio como medio, esta caricatura sale publicada hoy, el fin de semana se cerró Radio Canadá Internacional y este año ya han desaparecido Radio Bulgaria, la semana entrante cierran Radio Nederland y es el medio que yo más uso para saber noticias del mundo más que internet, la onda corta tiende a desaparecer, la mayoría de las páginas van a ingresar o ya lo que es BBC de Londres, Radio Francia que cerró este año, ya tienen pues sus publicaciones y sus emisiones de radio es por internet, la radio, lo que es radio en onda corta es muy costosa, es anti-ecológica porque pues en el caso por ejemplo de Radio Nederland, emitir una señal de radio se necesita mucho ACPM en unos motores para botar la señal, entonces bueno ahí creo que coincido con Beatriz de lo que estaba hablando ahorita, antes pues de que hay medios que se pierden y este tiende a desaparecer, no la radio como tal sino el medio de la onda corta. Bueno entonces hablemos de que es el trabajo de freelance, yo ingresé al espectador en el año 98 y siempre he trabajado de freelance, el periódico era antes diario, tuvo una etapa desde el 2001 como hasta el 2008 que fue dominical, ahí se me bajaron muchísimo los ingresos, afortunadamente no me echaron del periódico porque soy freelance, esa es una ventaja para los que quieren trabajar en esa modalidad, la ventaja es que no son carga prestacional de ninguna empresa, entonces es complicado que los echen. Lo malo es que le pueden decir a uno te tengo que bajar la tarifa, pues a una persona no le pueden decir le bajo el sueldo, pero al freelance sí le pueden decir le bajo la tarifa. Bueno el periódico volvió a ser diario y otra vez volvió a la normalidad en la economía de la casa. Llevo pues les mencionaba, voy a cumplir 15 años en el periódico adicional a eso trabajo para dos revistas más, la revista FENAVI y otras dos revistas, está Ecoguía, son revistas pequeñas, pero pues por ahí es donde se inicia. Bien, dentro de ese trabajo y dentro del oficio, dentro de ese oficio de la docencia, ubican a Bacteria, sí, sí, no, no, sí, bueno claro que lo ubican, Bacteria fue alumno mío en la escuela de caricatura hace 8 años y el hombre tremendo bloguero, tuitero, todo lo que ustedes conocen de Bacteria, él terminó enseñándome a usar el computador, yo uso computador apenas hace 4 años, no tengo televisor pantalla plana todavía, es de los barrigones de mueble grande, mi celular muy tecnológico, no soy muy dedicado a la tecnología, pero gracias a Bacteria a Bacteria aprendí a enviar mis dibujos por correo electrónico, la situación era que en ese momento Ozuna, caricaturista del espectador, La Negra Nieves o Consuelo Lago y yo hacíamos los dibujos tinta china sobre papel, pasaba un mensajero todos los días a recoger el dibujo y un día el señor cometió una infracción y eso que le ponen unas calcomanías a las puertas y enganchan el carro y se lo llevan, las caricaturas de los tres estaban adentro y al otro día nos llamó Fidel Cano y nos dijo, miren, ya se les acabó el cuento del mensajero a su casa, tienen que enviar por internet, yo tenía dos opciones, comprar computador y un escáner y seguir dibujando tinta china sobre papel o hacerle caso a Bacteria, Bacteria me dice, mire, cómprese una tabla Wacom, la Bambú y cómprese un MacBook, todavía lo tengo, ya está un poquito lento porque pues ya han pasado cuatro años con ese computador. él en cinco minutos me instaló el CS2, imagínense lo adelantado que ando, yo trabajo en Photoshop CS2, ya, como ustedes ven estas caricaturas, esto solamente es línea blanca, fondo negro, antes yo hacía esta echada del fondo negro, la hacía con pincel, cuando los poderes curativos de internet y de Photoshop y todo eso y Bacteria me dice, no, mire, usted dice Margarita G y eso es un tarrito de pintura y usted la aplica afuera y ya, y ya tiene negro en todo el dibujo, quiere decir, el trabajo se volvió mucho más rápido, ya, ya no tengo el placer o no siento ese placer de echar la tinta, solamente cuando es un encargo, cuando alguien me quiere comprar un dibujo y quiere quedarse con el original, de resto todo esto, podríamos decir que no existe, no hay un original de esto, ya, bueno, que más les cuento de ese trabajo, ¿cómo me informo? que es por lo general lo que se le pregunta a cualquier caricaturista, radio, ya les había mencionado, me levanto a las 4 y media, 5 de la mañana, a esa hora no hay internet, me refiero, no hay los amigos, no hay amigos que están, hola, metidos en Messenger o en Facebook, no, a esa hora las noticias no tienen comerciales, va de una sola tajada los boletines de noticias, entonces a esa hora es muy bueno trabajar noticias, a esa hora, gracias a internet me meto en varios periódicos, ¿conocen la página El Kiosco? Sí, sí, no, no, bueno, apunten ahí en su, en su cuaderno de control El Kiosco, es una página que tiene periódicos, todos los de Colombia, más periódicos del mundo, en todos los idiomas, entonces ahí es chévere poder tener acceso a todas las noticias, acceso a los caricaturistas, bueno, todas las noticias, después de oír noticias, 5 de la mañana, que es el siguiente paso, reviso, reviso a mis demás colegas, al primero que reviso es a Matador, porque es al que más le publican, al siguiente Bacteria, al siguiente Papete, ubican a Papeto, bueno, ahí ya tienen para ir apuntando, Papeto, Meo, del periódico de Cali, con Blado, pues Blado siendo tan tuitero, lo que hacemos es telefónico, hace poco me llamó y me preguntó, Beto, usted ha hecho una caricatura con micrófono y birrete y yo no, ah bueno, nos ha sucedido que con Blado coincidimos en dibujos y suena como a que yo lo pude copiar o fusilar o que él me copió y no es así, ya, entonces digamos que entre los caricaturistas tenemos como un código de ahí de honores, si uno montó la caricatura, claro, aquí aparece en qué momento y la hora incluso en la que se montó la caricatura, a veces nosotros montamos para sábado y domingo la caricatura hay que dejarla el viernes antes del mediodía, entonces revista semana sale, domingos en la mañana, pero Blado igual tuvo que mandar su caricatura viernes igual que nosotros, puede coincidir, o somos muy genios o somos muy obvios, porque siempre pasa eso y cuando reviso una caricatura de otros lugares del mundo también a veces coincide, idea clásica, calentamiento global, todos hemos hecho este dibujo, el globo terráqueo y un cono y el globo se está derritiendo, todo el mundo, entonces suele suceder, uno tiene que descartar la primera idea, bueno, entonces el siguiente paso ya revisé a mis compañeros, no para fusilarlos sino efectivamente para no repetir eso que ya dijeron, eso está claro, es más fácil no caer en lo obvio, siguiente paso, libreta, esta es la, esto es el iPhone mío, pues la tablet, ya acá tengo el registro de todo, acá están los dibujitos, los apuntes, hago a veces hasta tres, cuatro, cinco, seis bocetos de la misma idea, hasta que ya quedo convencido de lo que quiero hacer, de lo que quiero, de lo que quiero comunicar. Con respecto a las caricaturas, pues si bien es cierto yo hago caricatura política, también me puedo dedicar a hacer, hacer caricaturas como esta de Nadal, que es solamente un ejercicio gráfico, es jugar con el deporte, jugar con la zona, entonces, pues si, el Roland Garros, París, la raqueta, es jugar con eso, ejercicio a veces complicado, o no a veces, siempre para mí es complicado no usar textos, si se alcanza el borrachito, si, no lo veo muy bien, pero bueno, el cuento de generar opinión, generar opinión de esa manera, pues es crear un poco de conciencia, bueno un tema que trato muchísimo en mis caricaturas es, los recursos naturales, recursos naturales, medio ambiente, creo que podemos mirar un poco de eso, siempre nos preguntan, a los caricaturistas nos preguntan que hace uno, en la sociedad, cual es la contribución, ustedes solo critican y no ayudan, pues es que nosotros somos, es como un termómetro, en que consiste ser termómetro, cuando uno está enfermito, pues le meten el termómetro, el termómetro marca 39 y medio, pero uno no se quita el termómetro y le dice al termómetro, cúreme, el termómetro sencillamente lo que hace es indicar el grado de fiebre que tenemos, y en este país estamos con mucha fiebre, hay, en este caso, pues la caricatura que estoy sugiriendo acá, el TLC dentro de la minería puede ser bastante nocivo para el país, si no está bien reglamentado. Otro punto, este, el cuento de la justicia, que tal la perla de la semana pasada, todos sabemos, ese mico que le querían meter a la justicia colombiana, entonces ese es otro tema a tratar, es bastante recurrente, este de la salud, otra vez nos centramos con ecología, la idea es poder crear más de 200 dibujos para hacer un libro, algo que valga la pena. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, duda, represalia, nada, ¿no? Bueno, la pregunta, si he tenido problemas con alguna caricatura hace tres años, tuve uno, el problema que tuve con esa caricatura fue que pinté a Michael Jackson, él murió hace tres años por estos días, y por esos días, en aquella época también estaba de moda la fiebre, la peste porcina, ¿no? La caricatura en qué consiste, en contextualizar o descontextualizar, comparar, entonces yo, ¿qué hice? Hice una comparación de la nariz de Michael Jackson, que se la operó tanto que ya le quedó así, y la de los marranitos en caricatura, pues es como lo mismo. Mi diagnóstico, muy inocente, era que de pronto él había muerto de peste porcina, ¿por qué? Porque él siempre salía con el tapabocas y eso era lo que estaba sucediendo en Bogotá o en el mundo en ese momento. Claro, los fanáticos, los seguidores de Michael Jackson, eso fue una mano de mensajes, que como le faltaba el respeto, que alma bendita, mejor dicho, todas las anteriores, es la única vez que he tenido como que un problema, no ha habido censura, pero sí hubo un pequeño problema con eso. ¿Alguna otra? ¿No? Ya se sabe lo de Papá Noel, es cierto, ¿qué otra hay que resolver? La cigüeña también es verdad, entonces ya esas dos chuleadas. Sigamos entonces. Esta, en esta caricatura podemos evidenciar más bien el sarcasmo, esa es una técnica que se usa muchísimo, es decir, el efecto contrario, aquí la gente piensa que o yo estoy incentivando a que vean la novela o a que no la vean, no, sencillamente estoy diciendo televisión educativa, ya, no estoy diciendo nada más, eso es como que yo de profesor diga, allá el genio, venga para acá, ¿qué podría estar diciendo? O me está mamando gallo, o ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso es lo que, se usa muchísimo, se usa muchísimo eso, ¿ya? Entre otras, bueno, la comparación, la comparación, ahí vemos a Santos, Santos también tiene la nariz como Michael Jackson, entonces la gente piensa que yo, que yo le estoy diciendo cerdo, no, pues si tiene la nariz así, ¿qué hacemos? Ya, ya no, no, ¿usted qué es lo que le está diciendo? No, bueno, petardo en Argentina, ¿no? Bueno, esto hace parte de lo que es caricatura de opinión, caricatura de opinión, esta, esta es una serie que también quiero sacar de, el cuento del, de, no porque sea un show mediático, llevo muchos años trabajando el cuento del maltrato hacia la mujer y la diferencia de género, porque pues realmente sí es complicado y sí se está bien, se está evidenciando más ese problema, aquí en Colombia se, antes no se veía, o no se veía tanto, no, no llegaba a los medios, ya, las mujeres les pagan menos, ¿no estamos? Pasa eso, entonces hay que, hay que, hay que, hay que sacar un poco, poco de caricatura con, con ese tema. Otra manera de hacer caricatura es, es esto, es hacer, es hacer, es hacer, es una conexión segura, aceptar, sí. Bien, bueno, entonces, habíamos hablado de que toco armónica, que me gusta el blues y esta es otra manera de, de hacer caricatura, entonces cojo algunas de mis, de mis armónicas y hago un montaje, aquí lo chévere es que no recurro a Photoshop, sino pongo un papel en blanco, lo pongo en el piso, dispongo de las armónicas de determinada manera y con un marcador hago el resto, ya, creo que es más simpático que bajar, que bajar de internet la, la imagen de las, la imagen de las, de las armónicas y hacer el dibujo en Photoshop. Hasta ahí están divertidos, sí, sí, no, no, están que se duermen, bueno, bueno, entonces es jugar un poco con esas imágenes, a veces el humor, pues no va más allá de eso, es jugar con, con la imagen y sin nada más, no, no hay que tener ninguna pretensión en la caricatura de, de opinión, si hay que, hay que trabajar un poco más, hay que trabajar un poco más eso. Otro buen trabajo que se puede hacer es este. Voy a ampliar acá un momento, voy a deshacerme el micrófono. Bueno, sigamos con la parte técnica. Dentro de la parte técnica, tengo solamente dos colores, cuando se sacan libros, la idea es tener por economía un solo color, dos colores funciona, cuando se saca policromía es muy costoso y que salga el libro es complicado, yo ya tengo seis libros publicados, tres de esos con una editorial que se llama Villegas Editores, el primer libro salió muy caro porque me puse a dibujar con acuarela, ya, entonces es más complicado. Hoy en día es más fácil trabajar los colores con el computador, ya puede dar uno los tonos exactos, entonces estas caricaturas de navidad se hacen solamente dos tonos, si se las fuera a entregar a Villegas Editores lo que hago es, le entrego solamente lo negro y él, como es impresor, le doy una indicación de en qué parte va el rojo, eso reduce muchísimo los costos porque ya no hay que hacer la selección de color. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Y esta serie era la que les estaba comentando antes sobre el impacto ambiental, ese tema es bueno, pero para sacar libro no lo he podido sacar, por una sencilla razón, que aquí quienes están patrocinando los libros, justamente son Pacific Rubiales, Greystar, aquí quien oye la W, ¿cuántos comerciales oyen de Pacific en la mañana? Eso es invadido, entonces le muestran a la, yo no estoy hablando mal de Pacific Rubiales, solamente que es mucha publicidad y todo el mundo está feliz, Pacific es mi familia, Pacific no sé qué, bueno, pero hay un impacto ambiental y puede ser esa empresa, puede ser otras empresas, entonces ese cuento del impacto ambiental es lo de todos los años, invierno en diciembre, el referendo del agua, ahorremos luz, lo que mencionaba ahorita Beatriz, que hay gente que tiene mucha comida, otros que no tienen, o que pronto podría haber comida para todo el mundo, pero finalmente esta es mal repartida, o en el caso de esta caricatura, pues somos solamente un bocadito para los gringos. Aquí cuántos están comiendo el mundo, tres paisitos, no más solo China, India y Estados Unidos, no más, y ya, el resto, el resto nos toca defendernos. Ya, todo ese cambio climático vuelve y juega, entonces esto es de todos los años, este se supone que es en diciembre, pero ya el verano tan rico del que estamos disfrutando, la semana entrante otra vez aparecen los incendios forestales, porque el paseo de olla, porque el que estaba fumando botó la colilla, y bueno, estamos siendo un poco descuidados con eso, el tratamiento del agua, esta caricatura es muy local, entonces esa no va a ir en el libro, conocemos ese animalito o no, si, si, no, no, ese es el loro oreja amarillo, y cuál es la anécdota de eso, o no, es que no es anécdota, es una realidad tristísima, el árbol nacional de nuestro país, cuál es, ese, si la palma de cera, ese pajarito vive ahí, si, la palma ceroxilón quinduense, ahí vive ese pajarito que se llama el loro oreja amarillo y resulta que en Semana Santa sacan ramitos y se están tirando de eso, pero pues la gente no tiene la culpa, está mal informada, sería bueno decirle a los curas también, oiga, pídale otra matica que no sean esos ramos de esa palma, es muy local. Entonces, bueno, esto creo que lo vemos en muchas partes del mundo, el pájaro que sale no puede volar porque está embadurnado pues de petróleo, el desastre de la Vipi en el Golfo, esta parte de la minería, aquí tenemos un problema grandísimo con la minería, porque cada rato encontramos explotación infantil, porque los niños están trabajando en las minerías pues, no hay seguridad social para los mineros, siempre, bueno, creo que acá ustedes han visto un video por ahí circula de una señora argentina, bueno no, de la historia de las cosas, lo han visto, bueno búsquenlo, la historia de las cosas, hay video, hay libro, Annie Leonard se llama la señora, Annie Leonard, la historia de las cosas y habla de todo ese tipo de cosas que hoy en día ya pueden ser hasta boleta, como que, hace 30 años la gente ponía cadenas de oro, hoy en día uno no ve gente enjollada, porque es que por un litro, por un gramo de oro son 900 litros de agua corriendo para que quede limpio, el oro no es indispensable pero el agua sí, de eso es que habla el libro de Annie Leonard, la historia de las cosas y habla justamente de la minería, ya lo que está pasando con el carbón en Santa Marta, ya, es un problema, si entra plata pero es un problema, más allá de lo que pueda hacer uno como caricaturista de hacer esa pequeña denuncia con un poco de humor que no ofenda tanto, pues es evidenciar también el cuento del trancón, los arroyos en Barranquilla, cuantos muertos siempre salen anualmente por invierno, ya, es bien complicado, las olas, las olas invernales, esto es todos los santos años, en la olla, pero no solamente a nosotros, en Estados Unidos, en Europa el cuento de la nieve, en los aeropuertos, ya, es un problema que también va con ellos, no es solamente para, no es solamente para uno, entonces ese es mi próximo proyecto, próximo proyecto editorial, necesito es alguien que lo compre y que no sea patrocinador, que no sea esas, esa gran empresa, esas grandes empresas, son las que patrocinan los libros, todos los libros de pajaritos bonitos y de paisajes hermosos y mi Colombia linda y mi Colombia bella, todos son petroleras, todas las de minería, estamos comprometidos con el ambiente, comprometidos de pronto con el editor y no más, y ustedes creen que con comprar el libro bonito, ya quedamos bien, estamos contribuyendo a conservar el país, entonces digamos que más que política, yo lo que hago es eso, es esa denuncia, es esa y siguen siendo los mismos, no es la misma sensación de... Bueno, alguna pregunta hasta ahora, no, acá quien quiere trabajar de freelance, ¿Cuántos trabajan de freelance? ¿Ninguno? ¿Uno? ¿Uno nomás? ¿Dos? Bueno, entonces tres. ¿Quién es en la ilustración? Uno. Bueno, trucos, el que quiera publicar en prensa, prensa escrita, la idea es mandar correo a... bueno, ya están las páginas web, pero ahí nunca está, está una cosa que se llama la bandera, en los periódicos la bandera es donde dice director, editor, jefe de redacción, editor de económicas nacional, etcétera, escojan el tema que más les guste y mándenle al editor, uno, dos, dos le envían al editor gráfico, pero no manden una, la idea es secar al editor, quiere decir, manden todos los días, ¿Por qué? Porque así el director y el editor se dan cuenta de que a ustedes no se les secó el coco, que sacaron una, una caricatura muy muy buena y hasta ahí, hasta ahí llegaron. ¿Ya? Acá alguien está interesado en hacer tira cómica? ¿Y ya tienes alguna? Bueno, entonces el truco, el truco hay que hacer 365 tiras y se le llevan al periódico, eso es lo que hay que hacer, no hay que mandar una diaria, porque ahí sí peligra la credibilidad del autor, ¿en qué consiste eso? Si ustedes mandan el año adelantado, se pueden ir de vacaciones, pueden pasear, pueden hacer lo que quieran, que el editor ya tiene todo el bloque, tiene todo el libro, va a mandar una diaria, ¿ya? En el caso de la tira cómica, ¿ya? Ese es un, ese es un buen truco. Bueno, ¿qué otro truco hay para, para este oficio de, del freelance? La puntualidad para mí ha sido clave, es, nunca por el afán de conseguir trabajo rápido, nunca digan, se lo tengo para mañana, porque con una sola vez que queden mal, ya perdieron, ya se hacen a la fama de que son incumplidos, ¿ya? Entonces es mejor que si les encargan un dibujo un lunes, ustedes bien puedan decir, bueno, supongamos, en mi caso me lo encargan el lunes, yo sé que para el miércoles lo tengo, yo le digo a la persona para el viernes, y la persona llora, y no, pero no, mire, no puedo más, días antes no puedo. Bueno, listo, lloro harto el viernes, si ustedes se lo entregan el miércoles, si ustedes le habían dicho el viernes, lo entregaron dos días antes, quedan muy bien, quiero decir, lo entregaron antes de, no se emocionen mucho, es que yo soy muy rápido, yo lo entrego ya, porque mal, hay que ser cumplidos. Siguiente cosa que hay que tratar en este cuento del freelance, nunca trabajen por la tarifa, eso está mal. Yo he tenido alumnos que ya, graduados, y me dicen, y yo oiga, eso dibujo, usted no dibuja así de feo, ah, pues que pagan 50 mil pesos por dibujo, ¿qué más quiere? Eso no lo hagan, si ustedes son los que tienen la oportunidad de recibir o no el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas es, sigan trabajando muy bonito, así les paguen dos pesos. Ustedes son los que asumen ese riesgo, ustedes son los que recibieron ese trabajo. Otra opción puede ser crear un tarifario que ya hoy en día no existe. El tarifario es tamaño, carta, medio pliego, en color, en blanco y negro, eso parece un menú de crepes, muchísimas opciones. Una sola, ustedes hablen de la creación, la creación artística y ya no más, no se pongan a... Si ya ven que necesita mucho color, que la técnica en lo que están trabajando es complicada, pues si cobran un extra, ya cobran es por hora, pero cobren es por la creación. Pero es que solo se demoró cinco minutos, sí, pues no me demoré cinco minutos, llevo diez años o más de diez trabajando para resolvérsela en cinco. No, pero es que solo por dos rayas me cobró un millón, créanme que si le pudiera hacer el dibujo en una sola raya, el mismo concepto le cobró dos millones. Si lo puedo hacer con menos rayas. Ya, entonces, eso es bueno. ¿Qué más? No sé qué tan bueno sea para recomendar. Si no pueden asumir el trabajo, tienen esas dos opciones. No, no lo puedo tomar. ¿Y pero por qué? Bueno, tengo un proyecto editorial, es una muy buena respuesta. Pero le recomiendo a tal persona. Si es amigo, pues si realmente es bueno, ya pueden recomendarlo. De resto no se pongan a recomendar, si no tienen certeza porque ahí pierden también. ¿Ya? ¿Qué más pasa? En el caso de mi trabajo, no hay anticipo. ¿Ya? Antiguamente sí, necesito cincuenta y cincuenta la entrega. No. El periódico es muy serio, entonces, pues él me paga, incluso me paga mes vencido. Muy bien. Y paga bien. El periódico paga, pues lo que es semana y el espectador pagan muy bien. ¿Qué otra cosa de ese trabajo de freelance? Ahorrar es muy bueno. Porque uno se puede hacer, no sé, salió un trabajo y me gané un millón en dos horas. Para agencia de publicidad. Pero es que ese millón no es todos los días. Entonces, coge ese millón y guárdelo. Creo que, bueno, van a conocer en este mundo de los freelance, el que es negro, fino, vive bien, se echó una buena papa, se fue para un restaurante, se tiró el millón y medio que se ganó en dos horas. Ya el otro día, uy hermano, ¿será que me presta para el bus que no tengo? Sí, porque pasa eso. Se deja uno obnubilar, pues, por esas ganancias. ¿Qué otra cosa hay? En el trabajo de freelance, tengan cuidado con el cuento del Ruth. Ya he tenido varios amigos que se pasaron a empresa y hacen factura, hicieron cóctel, todavía siguen trabajando en su habitación, hacen papelería y ya quedan como si fuera una empresa. En el caso mío, yo soy régimen simplificado, quiere decir el más chique. Ya. El servicio que yo presto no es un servicio profesional, es una elaboración de caricaturas. Para la DIAN, ¿será que hay alguien de la DIAN? Yo estoy hablando muy duro. Pero, claro, ustedes se inflan servicios profesionales de ilustración y algo más, eso vale como el 16.7%. Ya. En IVA. Si ustedes dicen elaboración de caricaturas para la carátula de la revista de agricultores, descuentan como el 11. ¿Por qué esa diferencia? No, no es buena pregunta. Por la palabrita servicio profesional. Ya. Si yo, en mi casa se daña una tubería y el tipo me hace su factura con servicios profesionales de plomería, es un profesional, casi que es un arquitecto con la tubería. ¿Ya? Ahí hay que pagarle más. Es un ingeniero, mejor dicho, que le tocó de plomero. Mientras que si es plomero, pues cambio de tubos. Y listo. ¿Ya? Pasa eso. ¿Qué otra? Su trabajo, el trabajo de ustedes, el valor que le quieran poner. ¿Sí? El valor que le quieran poner. La otra cosa es que se lo quieran pagar. ¿Ya? Sí, uno dice, no, mi trabajo vale dos millones. En El Espectador me pagan dos millones. Yo cobro dos millones por dibujo en El Espectador, pero él no me los paga. Sí, no. Sí, uno puede valorar su trabajo en el precio que quiera. Un buen truco que yo tengo para sacudirme a la gente que no le trabajo a este tipo de personajes. Ojalá no les llegue. Sí, maestrísimo. Entonces, el man que te llegue, el cliente que te llegue con, necesito que me haga un dibujo creativo. De entrada, no, 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 ese va a ser el cliente jodón. Ese no lo tomen. Sí, ese necesito algo bien bueno. No, pues si usted me conoce y sabe mi trabajo, pues ya, yo hago lo que usted sabe que yo hago. ¿Ya? ¿Qué tal yo decirle a Botero, bueno, necesito que me haga unos flacos bien buenos? Pues no, si yo voy a buscar a Botero es para que me pinte gordos, no para que me pinte flacos. Ya la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Evítense ese tipo de cliente. Entonces, ¿cómo lo evita uno? A veces pasa, cóbrenle caro, pero muy caro. Que a veces el tipo acepta. Y uno queda marcando ocupado porque ya me dijo que sí le cobre tres veces lo que vale mi trabajo. Pero hay que hacerlo. ¿Ya? Correcciones. Correcciones. Una manera de trabajar las correcciones es el tiempo. ¿Sabían eso? El tiempo. Hay tres opciones. Esta calidad, ¿qué más? Tiempo. ¿Y cuál otra? Y precio. ¿De acuerdo? De esas tres, calidad, tiempo y precio, escoja dos. Dos. Quiere tiempo, quiere decir rápido y barato. La calidad, ¿cómo puede quedar? La calidad puede quedar mal. Entonces, esa es la que más cuidado hay que tenerle porque es el nombre de ustedes. Lo único que yo tengo en este caso sería el nombre. Donde yo me lo tire, no me vuelven a dar trabajo. Entonces, ese es el que hay que cuidar. ¿Ya? Para esos casos existe la posibilidad de... Uy, esta es buenísima. El cliente se asusta. No, pero más barato. No, pues si quieren, en el listado ese que les dije, blanco y negro, color, doble carta, sencilla, acústica, electroacústica, semidescremada, todas las anteriores. Abajo, abajo, rápido y mal hecho. Entonces, mire, pero es que lo necesito para ya. Necesito el trabajo para ya. Ah, para ya, 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 sí. Pues si quiere, se lo hago aquí en modo rápido y mal hecho. Y no lo firmo. Si no, a lo maldita sea, mire, tome su dibujo, ya, tome. Ya, entonces el cliente ya la piensa, ya, no, no, no. Ya. Me opacó esa mujer. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa les puedo contar de ese oficio? Tener el blog es de las ventajas que tengo hoy en día con internet y las nuevas tecnologías, porque es como que ya puedo mostrar, ya puedo mostrar mi trabajo, ya, ahí. Antes tenía uno que hacer, era un blog, pero en físico, el book, ya, dejarlo, dejar uno sus originales en un periódico. Ocho días eso era mortal. Se podían perder los dibujos. Entonces, ya no hay que dejar originales. Ya. ¿Y cómo es tu trabajo? Pues mírelo en el blog tal. Esa es una muy buena, una muy buena, muy buena opción. Otra opción es, claro que yo tengo la ventaja de que no me tumban. Hace mucho tiempo que no me tumban con trabajos. Está el cliente que necesito esto para allá. Ah, es que me voy para el proyecto y si lo aprueban, ahí sí nos tapamos. Eso siempre, eso es una mentira. Cuando le digan, si entramos en esta y nos va bien, nos tapamos. Ahí sí salimos de pobres, mentira. Eso es mentira. Ya, entonces, en ese caso ustedes entreguen el dibujo, en ese caso entreguen el dibujo en baja resolución. ¿Qué tal? Porque si ustedes hacen el dibujo, se mataron haciéndolo, lo llevan al proyecto, se lo vendieron a un cliente, y el cliente tiene que darlo a un proyecto, lo más seguro es que el tipo les va a decir, no, no lo aprobaron. Y eso ya está en curso. Si lo dan en baja, si ustedes dan el trabajo en baja resolución, el cliente se hizo la idea de que es lo que quiere. No lo puede intervenir. Está medio pixeladito, entonces, ¿qué pasa? La persona que nos contrató se va a devolver, hermanito, ya, aprobado, listo, la platica. ¿Ya? No manden nunca un trabajo que mañana le pago, mándemelo. No, 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 no. Usted me paga ya y yo le mando en alta. Si no, no. No, ya, eso pasa hoy en día. Esa inmediatez y esa velocidad, y uno a veces no sabe porque ya apareció impreso. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que tiene este trabajo de trabajar de freelance. Otra, uno puede ser freelance, pero de pronto le dicen, se amo, ¿será que usted me da la exclusividad? La exclusividad vale. Quiere decir, no me está dejando trabajar en ningún otro medio. Cobren muchísimo, pero muchísimo más. ¿Ya? Ejemplo clásico, Vlado trabaja para publicaciones de semana. Ustedes no lo ven publicando en otras partes. Solamente para las revistas de publicaciones de semana. ¿Por qué? Porque él afortunadamente pudo conseguirse un contrato de exclusividad. Solo trabaja para esa casa editorial. ¿Ya? Bueno, no sé qué preguntas tengan. Sí, Carlos. Vlado, estás... Beto. Ah, no era la charla. Bueno, entiendo. Beto, hace un ratito nos estabas mostrando un trabajo que no tenía eco por el tema del patrocinio. Bueno, todas estas multinacionales, de estos sectores que difícilmente iban a patrocinar un libro con un tema ecológico directo como el que estás mostrando. ¿Alguna vez has pensado en utilizar precisamente estos otros medios para promocionar ese mensaje? Sí, efectivamente me están haciendo un libro. Lo están haciendo en Canadá. Este proyecto ecológico lo están elaborando... Lo están elaborando en Canadá. Vendría saliendo como a 50 centavos de dólar. ¿Ya? La montada. Montarlo allá, editarlo... Pues se está haciendo. Se está haciendo y... Bueno, la idea es poderlo montar en mi blog o montar ya una página web y que lo pudieran descargar. Pero ya ahí es más el orgullo, yo creo. Digamos, dinero no se va con los libros. Lo que les comentaba, yo tengo seis libros publicados que eso no da plata. Eso es lo único que da es satisfacción de firmar el libro al amigo. De regalar el libro. Uno al principio, feria del libro, se hace el lanzamiento del libro. Las diez personas... A veces sale más caro el vino en el lanzamiento que lo que le compraron a uno en libros. Sí, en ese caso. Porque no es el best seller, no... Pues solamente compartir con el amigo. Ya, venga, le firmo el libro. En el caso de internet, vamos a... Ah, este ejercicio puede ser simpático en esa comparación. Estos dibujos se los mandé... Los dibujos de las armónicas se los mandé a la Joner. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues para mí, eh... Esto del internet como que a veces se vuelve una cosa de ego, ¿no? Entonces uno dice, estamos adelantando este libro, vamos a publicarlo, ¿quiénes? Pues mi ego y yo. Y en este caso, ¿qué hizo Joner? Joner lo que hizo fue publicar mis dibujos, hacer una reseña, y plata, adivinen cuánta. Nada. Pero yo ya estoy en la Joner. Si yo me hubiera puesto a decirle al señor de Joner, que me escribe, oiga, me parece muy chévere, ¿será que usted me permite publicar esos dibujos tan bonitos y no sé qué en la página de Joner? Si yo le digo, bueno, ¿y cómo cuánto pagarán? ¿Qué hubiera pasado? No pasa nada. El tipo, no, mire, gracias. No rompa nada, abríguese al salir, nos vemos después. Ya, listo, no me publicaron, pero ahí ya quedó. Entonces, el cuento de los libros, más que la ganancia, creo que hay que dejar historia. Y la historia queda escrita. En este caso, pues ya queda, es en las páginas. En esas, todo ese pocotón de páginas web, ahí quedó escrito. Ya quedó, ya figuró. Que alguien lo imprima, pues sería genial. Ya, bueno, me gustaría hablarles de alguien más. Ustedes conocen a Extian. No conocen. Busquemos a Extian. Él fue alumno mío en la Javeriana y ya publica en El Espectador. De hecho, quiero invitar a Nadine, ven para acá, ven para acá, un abrazote. Este man, este man, les puede contar algo de qué es publicar. Nadine es excelente caricaturista. Hermano, qué bacano. Tenerte por acá. Con abrazo y... Bueno, muy bien. Nadine, una... Te hago la pregunta. ¿Cómo hiciste para llegar al Espectador, a ese blog y si te están pagando? Y yo lo empiezo a buscar acá. Listo. Literalmente fue dibujando. Literalmente fue dibujando. Moviéndome mucho por redes sociales. Básicamente fue eso. Encontré el contacto. Seguí al Espectador en Twitter. Los contacté. Les mostré mi carpeta. Les gustó. Y me dieron la oportunidad de publicar con ellos. Y pues ya llevo aproximadamente unos... Unos que, unos 6, 7 meses ya publicando caricaturas de opinión con ellos. Bueno, entonces... Nadine es tremendo ilustrador, tremendo caricaturista. Y esa es la manera de llegar al medio. No hay de otra. Tengo otro ejemplo. Está Leo Sátira. ¿Lo han visto en Revista Semana? Leo Sátira tiene 25 años y me llega un día. Ay, Beto. Semana me está publicando. Y hermano, lo veo muy bien ahí. Pero es que no me están pagando. Y yo, hermano, usted... En determinado momento, a veces, Trabajar de gratis es bueno. Solamente hasta un punto. No siempre. Si a usted le están publicando todos los días en el portal de semana, ¿será que eso no es la vitrina? El tipo, ¿qué pasó? Siguió publicando. Se ganó este año el premio CPB de periodismo. Y ahí fue cuando ya el editor general le dijo, Bueno, hermano, ¿cuánto cobra usted por dibujo? Que lo necesito más... Más seguido. Ya, eso es lo que pasa. Entonces, aquí están las caricaturas de Naim y el efecto es ese. Muy seguramente, con esto, el conducto regular de esto es... ¿Tú ya participaste este año para Simón Bolívar o no? ¿Ya cerró? Sí, ya cerró. Entonces, la idea es... Naim tiene que... ¿Qué tiene? En este caso, en esta carrera, lo que tiene que hacer es... Concurso, ya publican el espectador. Quiere decir, si los organizadores del premio Simón Bolívar o de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre cualquier otro concurso, si entraran a la página del espectador, efectivamente van a ver los dibujos del autor ahí. Entonces, participa uno. Si se lo llega a ganar, es un renglón más en la hoja de vida. Y ese renglón es el que le da a uno la jerarquía. En este oficio de la caricatura, los precios pueden ser muy altos y a veces muy bajos. Y también talentos muy buenos y talentos... Dibujantes que tienen la actitud, pero tienen que ir a buscar el talento. Entonces, esas son las cosas. Los inconvenientes, pros, contras, ventajas, desventajas que tiene el hecho de trabajar como freelance. Bueno, la otra. Ustedes se pagan su EPS y su pensión y todas esas. Hoy en día ya le piden a uno para darle su cheque. Le piden todas esas cosas. Entonces, estar como puntuales con eso. ¿Alguna pregunta, duda, represalia? No, ninguna. ¿Estuvieron divertidos? ¿Sí? Ah, bueno. Creo que ya llegó la hora, sí. Vamos a ver. Bueno. Beto, muchísimas gracias. Pues bueno, creo que todos disfrutamos tu charla. Estuvo bien interesante y creo que es un muy buen anticipo al panel que vamos a tener mañana. Estás invitadísimo a discutir con otros conferencistas porque queremos hablar de eso, del freelance. Yo estoy seguro, si ahorita Beto nos lo preguntó, pero más de uno ha sido freelance o lo va a hacer en algún momento de su vida. Y es chévere darle esa perspectiva, no solamente del quehacer, sino del medio en que nos movemos. Entonces, están invitadísimos para que mañana en la noche escuchemos esa conferencia. Bueno, terminamos acá con Beto. Hay una actividad más de social media. Y nosotros volvemos a las 8 de la noche con el fotógrafo de Soho, Alex Mejía. Acá nos vemos. Chau. 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 Chau.